Nuestro afición va a ser el doctor Alberto Tejada, jefe del departamento biomédico del Instituto Perú del Deporte, quien ya está instalado en la vía. Doctor, esta es la entrada del edificio de Perú. ¿Qué tal? Vamos para que conozcan un poco el edificio, conozcan las instalaciones que tenemos del área médica en Perú. Estamos en el edificio número 3 y de acá desde el primer hasta el décimo primer piso. El primer piso es un poco las muestras digitales y de fotos, cómo llegaron a las muestras y día a día, mientras vayan ganando medallas, y les mostrarles cada uno de sus días, su trabajo, su presentación está aquí. Este es el primer piso, área médica, ajá, ajá, aquí vienen todos los chicos, nadie se escapa. Estamos en el área de descarga, tenemos los Recurringer Founding y los Game Ready. ¿Qué es este aparato? Son botas de recuperación para movilizar las cargas. ¿Y a quién tenemos aquí? No la veo. Hola, buen día. Él es de Handball, ¿verdad? Mañana debutan y están en la etapa previa. Hola, hola, ¿sus nombres? Cristian. Hola. Yesenia. Yesenia y... Joni. Joni. ¿Esta área, doctor? Acá le damos ya con los medios físicos, ¿no? Tenemos el movimiento y el arco de intensidad. Ajá. Estamos también con dos deportistas nuestras, chicas de Handball. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo ve el cuerpo? Estoy bien. ¿Listo, listo ya? Con ganas de que empiece todo, ¿no? Hola. Vamos en el segundo que nos vamos para que conozcan las áreas. Este es, por ejemplo, la parte de nutrición. Ah, esto me gusta. Esta es la parte que yo tengo que entrar, doctor. Y ven por tipo de disciplina, hacen todas las mediciones antepométricas y los planes que lograrán la administración a cada deporte y cada deportista. Todo es por deporte y deportista y fecha también, ¿no? Sí, a veces. Pesos. Acá tenemos el área de medicina. Hola, buen día. ¿Su nombre son, por favor? Gina Flores. Y Víctor Gallego. Víctor Gallego. Ustedes se van a encargar de poner a punto a los muchachos y muchachas que nos representan. Acá tenemos... ¿Esto qué? El código. El código. Ah, con todo y todos sus implementos. Así es. ¡Buen día! Permiso. Buen día. Por último, acá estamos en el área de psicología. Están haciendo una serie de mensajes motivadores y toda una estrategia para que los chicos tengan las mejores competencias, que sea realmente una fiesta. ¿Su nombre, por favor? Hola. Antonio Palomino. Antonio Palomino. ¿Y tú? Jorge. Jorge Moreno. Jorge Moreno, nuestros psicólogos. Son los que le van a poner bien la cabecita a los muchachos. ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Este es uno de los departamentos. ¡Doctor! Gracias por darnos la bienvenida. La idea es que puedan conocer un poco los espacios. Cómo es que los deportistas pasan los días, estos días de competencia. Son cuatro habitaciones. Este es un departamento completo. Este es un departamento completo con todas las condiciones para que puedan dormir. Tienen dos camas en cada dormitorio. ¡Qué lindos los edredores! Los parcheros. Un lugar para que puedan colgar su ropa después probablemente de darle lavado. ¡Ajá! Aparte es una garandería. ¡Ah! Este es un velador. Y esto es un depa de patros, ¿no? Los baños. Un dormitorio más amplio. Con las condiciones que tenía el dormitorio anterior. Había algo que les gustó mucho que es la parte térmica del cuarto, ¿no? Es fresco y no es caliente. Y a la vez también... En los cuartos, si bien hace mucho frío, ellos tienen unas ventanas que nos preparan el frío externo. Y es bastante hermético y lo tapa y bastante... Sí, es calientito, ¿ah? Está calientito, está bueno. El último dormitorio. ¡Ah! Acá había uno más. Y es un dormitorio que, bueno, después era... ¡Ah, qué curioso! Entiendo bien la cocina y la garandería, pero es un dormitorio acomodable por dos campos. Claro, por ahora para los chicos, ¿no? Porque esto luego va a pasar a ser vivienda. ¡Muy bien! Doctor, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado por acá y nada, un poco para poder mostrarles qué es lo que tenemos acá en la Villa Panamericana de cara a estos Juegos de Lima 2019. Podemos apoyar, apoyar a las selecciones peruanas. Tenemos muchos deportes, muchas modalidades en cada deporte. Alentar a nuestro país. Es la primera vez que se tiene un evento de esta magnitud en el Perú. O sea, que ahí de apoyar a los mismos deportistas han sacado la mugre, han entrenado mucho, mucho tiempo, muchos años de sacrificio. No hay mejor muestra que alentar, somos la mejor hinchada como lo hemos demostrado en un mundial de fútbol. Hoy en día toca aquí en Lima 2019 apoyar. Estamos en casa y jugamos todos. ¡Jugamos todos! Muchas gracias.